Han reiniciado los trabajos en la denominada Plaza del Productor. Esta obra tiene un antecedente de que fue rechazada por sectores ciudadanos en el año 2019. Construcción de la Plaza del Productor, nos vemos preocupados sobre esta situación y preocupados digo porque afectaría en forma directa nuestro trabajo. Es un tema netamente y exclusivamente de la prefectura. ¿Cómo vamos a venir en el nuevo mercado? O bueno, ¿a dónde? Usted nos decía que nos vayamos a vender allá todos los días. ¿Para qué queremos allá si nos va a perjudicar? Que en verdad tomen en cuenta que si nosotros tenemos el espacio suficiente en el Centro Comercial Girón. Porque siempre y cuando para usted hacer todo este proyecto debía haber hecho saber a todos. Va a convertirse en un lugar para que a gente, posiblemente los venezolanos, nuestros amigos venezolanos, vengan gente de la ciudad de Cuentas, vengan de Machada. Con este antecedente, durante la sesión de rendición de cuentas del año 2022 del GAT Municipal de Girón, el electo alcalde Cristian Ochoa se refirió en rechazo a esta inversión. Fue una obra que desde un inicio, inclusive yo personalmente, me opuse a la construcción de esa plaza del productor. Es indolente de su parte, señor alcalde, y de parte de algunos técnicos, que se haya contratado a última hora, sabiendo que tenemos emergencias dentro de nuestro campo. La crítica fue también direccionada hacia el arreglo de la plazoleta del Salón del Pueblo, lugar que está siendo remodelado y habilitado un espacio para colocar la estatua del sentimental de América, Claudio Vallejo, artista gironés fallecido a los 71 años. Pero, señor alcalde, a última hora se contrató la plaza del productor, se contrató la restauración, ¿no es cierto?, o el recapeo o la colocación de adoquines afuera del Salón del Pueblo, para colocar simplemente la cara de Claudio Vallejo. Respeto mucho el apellido y respeto mucho también de quien en vida fue. No se debía haber utilizado la plaza del pueblo para esa vergüenza, señor alcalde. Pidió que no se coloque la estatua del artista desaparecido el 3 de mayo de 2020. Señor alcalde, yo sí le pido, no ponga o no permita poner la cara de Claudio Vallejo. Vamos simplemente a tener otro espacio de meadero, de perros y borrachos. Y las cosas no tienen que ser así. El costo de los trabajos de remodelación asciende a 12 mil dólares y el valor de la estatua es de 18 mil, de los cuales el 50% correrá por cuenta de los familiares del cantante y el 50% la municipalidad. Se espera que para la primera semana de mayo estén concluidos los trabajos. Gracias. 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 Gracias.